Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Andrés Méndez, en este caso del Inta Manfredi. Andrés, bueno, gracias por acompañarnos y debemos decir que en el marco de la Semana de la Agricultura, el Inta Manfredi va a tener su tradicional muestra, digamos, técnica, razón por la cual, dos o tres conceptos que quieras marcar con respecto a esta exposición, digamos. Sí, bueno, la Semana va de lo que es el 14, 15, 16 y 17. El 14 y 15 haríamos el curso nuestro de Agricultura de Precisión que se hace en Manfredi todos los años. Se hace en Inta Castelar. Es un ensayano donde está montada la muestra ahora muy bueno, muy lindo el predio y donde creemos que vamos a hacer algo distinto, digamos, del punto de vista de lo que normalmente nosotros hacemos en Manfredi, que es en el campo. En este momento vamos a tener tres carpas donde van a ser en simultáneo las charlas, las disertaciones de disertantes del exterior, de nuestro país, de todo lo que es en lo que es agricultura de precisión y todas las últimas novedades a nivel mundial y trabajos de Argentina de todos los especialistas que más o menos están trabajando en el área temática y sacan conclusiones interesantes para nosotros en lo que exponemos en esos días. Y por otro lado vamos a tener una parte que es la dinámica, que no va a ser dinámica de mover máquinas, pero sí va a ser un predio donde están las máquinas instaladas demostrando como si fuesen trabajando y donde se van a describir cada una de esas máquinas y se va a mostrar cuáles son los beneficios de esas máquinas y una mejor calibración o regulación que se puede lograr para que trabajen de mejor manera. Y por otro lado tenemos el tema de drones que es algo que ya hace unos dos años que lo venimos desarrollando bastante fuerte y este año también hicimos una jornada de drones que fue interesante porque se ha crecido mucho en los trabajos que se vienen realizando. Entonces ahora queremos incorporarlo al curso de agricultura de precisión, pero ya como una temática de drones porque es el hecho de que nosotros estamos recopilando mucha información que creemos que va a ser el futuro del campo argentino y del mundial con la información tan detallada que se está logrando que puede llegar a ser una revolución en todo el tema de lo que es maquinaria y forma de trabajar los campos que es hasta la actualidad. O sea, creemos que de ahora en más se empieza a ver cambios en lo que es robotización, automatismo, inteligencia artificial por parte de las máquinas. Y todo esto lleva a que tengamos distintos puntos de vista de lo que es la tecnología. Hay mucha gente que piensa que con la tecnología se soluciona todo y hay otras personas que piensan que la tecnología no soluciona todo, sino que depende de otras cosas. Y bueno, nosotros creemos que la dependencia de si la tecnología soluciona o no las cosas es de que tenga inteligencia artificial en el equipo y pueda trabajar solo y automatizado. Andrés, entonces el norte de lo técnico hoy pasa por la recopilación de datos, y a partir de ahí otra subtarea que es un poco preseleccionar o seleccionar los datos. Claro, la pregunta tuya es la ideal porque es lo que uno ve que viene pasando en el mundo y hacia donde se van yendo todas las que son las inversiones de las principales empresas, hacia donde van, es hacia el manejo de los datos. Entonces, si ese va a ser el kit de la problemática del agro de acá en el futuro, creemos que el manejo de los datos es lo más importante y en base a eso se empieza a ver que hay un movimiento así de distintos tipos de maquinaria que se van a empezar a generar, que no van a ser las mismas máquinas que hay en la actualidad, los grandes tamaños, sino que van a ir a máquinas más pequeñas, a selecciones, a diferenciación, algo que no mencioné. En esto fue la diferenciación de la producción, creemos que ahí está el valor agregado en lo que es la materia prima. ¿Cómo se le denomina diferenciación específicamente? La diferenciación en las calidades de los cultivos que después se expresa en la calidad del grano. Es algo que nosotros vemos que ya hace varios años que lo venimos estudiando y trabajando en el campo y ahora vemos que realmente es donde está estallando el negocio de esta diferenciación. Creemos que en muchos casos se duplica el precio de los granos que es el precio pizarra con la diferenciación de calidades. Si uno ve que el sistema va a un sistema más pequeño hacia robots y hacia más diferenciación, creemos que va a llegar el momento que en algunos lugares del campo saquemos granos que se pueden comercializar hasta 10 veces más del valor que tienen actualmente. Y si a eso lo cerramos, que también está puesto en el curso de Agricultura de Precisión, lo que es el agregado valor en origen, creemos que es otro pie para entrar en el agregado valor en origen con un producto de alta calidad o de diferenciación económica. Ahora esto de la calidad es un tema clave en lo que se viene. Ahora, ¿esto qué es? ¿Saber relevar el lote o poner más plata? ¿Por dónde va a pasar la historia? Bueno, lo que nosotros venimos viendo desde la agricultura de precisión ya te permite con lo que eran los datos, los mapas de rendimiento y las imágenes satelitales más específicas, uno empieza a ver que la diferenciación y el trabajo diferencial de las variabilidades de los lotes, puede ser o por ahorrar insumos o puede ser también por ponerle más insumos y mejorar las calidades de los suelos, de los cultivos, de lo que sea. Pero cada sistema tiene su propio análisis, su propio estudio, no es que todos, para nosotros lo que venimos viendo, no se puede extrapolar todos los tipos de suelos y cómo varían las calidades ni los rendimientos ni nada, porque todo eso cambia con el manejo, con el cultivo, con el tipo de suelo, con la cuestión genética, física, química también. Entonces son análisis muy detallados, pero sí estamos convencidos que nosotros vemos que hay variabilidad en todos los tipos de suelos cuando lo empezamos a tratar como microvariabilidad. Distinto era cuando tratábamos un lote como 50 hectáreas, todo se fertilizaba, se cosechaba de la misma manera, la fertilización y la densidad de siembra era todo parejo y se cosechaba un rendimiento que era promedio. Después nacieron los mapas de rendimiento que fueron identificándose áreas y ahí se empezó a ver que no era lo mismo el campo y ahora con la microvariabilidad tenemos que por cada punto de mapa de rendimiento más de 200 datos y en algunos casos tenemos hasta 400 datos, con lo cual empezamos a ver que esa microvariabilidad sí está causando diferenciación en lo que es rendimiento y calidad de los granos. O sea que el productor que se quedó únicamente en análisis de suelo tiene que empezar un poquito más allá, digamos. Claro, o sea, lo que hay que estar pensando que el mundo cambia o se está pasando en todo el mundo esto y que la realidad que empezamos a ver nosotros con el tema de los precios es que hay un precio que es el precio pizarra, sí, que puede ser el precio de Chicago, digamos, pero de ahí en más no tienen techo los precios de los granos cuando entramos en lo que es diferenciaciones de calidad. Entonces creemos que si el productor empieza a trabajar estos conceptos cuando lo tenga más desarrollado, que tiene que ser rápido, porque esto va rápido, va a acceder a precios muy altos que no van a tener techo de comercialización. Y de hoy lo está demostrando el mercado ya en el trigo, porque por ejemplo el trigo tiene un precio de pizarra cercano a los mil pesos, pero este mismo año en julio se llegó a comercializar a 2.200 pesos la tonelada de trigo en trigo de calidad. Y lo mismo va a pasar ahora en esta campaña que hay menos trigo y si el productor le pone foco en fertilizarlo para tener calidad, le va a sacar mucha rentabilidad ese trigo. Entonces, ¿a qué vamos? Que si uno se maneja con lo que viene haciendo todos los años y hace el trigo de la misma manera y hasta posiblemente no lo fertiliza, porque espera ver cómo es el rendimiento, va a tener un trigo de mala calidad y va a tener el precio pizarra para abajo. Ahora, si le presta atención, lo fertiliza y tiene buena calidad, va a tener el precio pizarra para arriba y muchas veces hasta duplicar el precio. Una cuestión no menor, digamos. Bueno, te agradezco mucho estos comentarios y éxitos en la muestra. Bueno, muchas gracias por la nota.